hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar la solución de este problema como se pueden dar cuenta tenemos un iphone con la pantalla negra que sigue sonando estaba en un vídeo de youtube y de repente se colocó en la pantalla negra y lo peor de todo es que nosotros podemos intentar darle al botón para tratarlo de desbloquear que enciende la pantalla pero no enciende entonces les traigo la solución definitiva a este inconveniente si todavía el teléfono sigue sonando bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestra herramienta llamada tinocher rayboot la cual estará en la descripción ustedes simplemente descargan instalar el programa lo ejecutan como administrador y registran la licencia una vez que ustedes ejecuten el programa vamos a tener esta interfaz lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro teléfono a la computadora mediante el cable usb obviamente el teléfono muy probablemente siga sonando con la pantalla negra pero esto quiere decir que puede ser una falla del sistema operativo lo importante es verificar de que el sistema de rayboot detecte el iphone conectado acá le damos clic acá donde dice entrar en el modo recuperación pueden escuchar de fondo todavía el vídeo que yo había puesto anteriormente pero aquí simplemente le damos donde dice entrar en el modo recuperación y fíjense que automáticamente lo que va a ser el sistema de rayboot es reiniciar el teléfono pero lo va a colocar en el modo recuperación va a iniciar nuevamente con el logo de la computadora no quiere decir que vamos por buen camino aquí simplemente esperamos a que este proceso finaliza hasta que este proceso termine y cuando en este caso estemos en este modo recuperación podemos seguir el proceso en la computadora simplemente le damos clic al botón que dice aceptar y bueno tenemos la opción de reparar el sistema operativo y también podemos restablecer el dispositivo ok si ya es un caso mayor nos toca restablecer el dispositivo borrando toda la información pero si en este caso se trata de un problema sencillo de software podemos reparar el sistema operativo y mantener la información simplemente le damos clic al botón que dice empezar aquí muy importante seleccionar la reparación estándar de rayboot para mantener la información una vez seleccionado le damos clic en la reparación estándar aquí el programa se va a encargar de descargar la última versión del sistema operativo ese iphone y luego de descargar se va a encargar de verificar el software y posteriormente se va a encargar de reparar como tal el sistema operativo eso sí si hemos seleccionado la reparación estándar vamos a mantener la información entonces esperamos a que este proceso finalice de igual manera recuerden que a partir de este punto nosotros tenemos que esperar a que en este caso cargue la barra por completo tanto la del iphone como la del programa para poder continuar con el proceso y bueno ya luego de que aparezca esta pantalla quiere decir que en este caso la reparación ha finalizado con éxito le podemos dar en listo podemos ya cerrar el programa y podemos irnos directamente a nuestro dispositivo entonces acá bueno simplemente presionamos el botón ya la pantalla enciende sin problema y ya podemos desbloquear nuestro teléfono y acá como se pueden dar cuenta vamos a mantener nuestras aplicaciones porque en este caso hemos seleccionado la opción de la reparación estándar así que pues nada espero que les haya gustado no olviden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con su like y espero que se suscriban a nuestro canal muchas gracias y hasta pronto bye bye y